Solo hay una persona en el pueblo que tenga permiso para enamorarse, el sobrino del cacique. ¿Va? Qué agradable sorpresa. Llego meses enteros pidiéndote que salgas conmigo y ahora de pronto te encuentro aquí en mi propia finca y son. ¿No estaré soñando? ¿Qué haces aquí? Julián Mateos, Víctor Valverde y Fernando Sancho en una tragedia rural, el crimen. Hoy en Cine Español, después de La Clave, en Antena 3, tenemos mucho que ver contigo.